Bueno, Arturo Moroso Morosini, nacido en la República Oriental del Uruguay ha cumplido con todas las obligaciones correspondientes al respectivo plan de estudio el 23 de febrero del 2018, habiendo obtenido el certificado de creador plástico. Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, se expide por conversión el presente título de licenciado en Artes, Artes Plásticas y Visuales en Montevideo, 26 de julio del 2018. Está muy bien. Tienes que firmarlo tú. ¿Dónde es el oficio? ¿Dónde es el oficio? ¿Dónde es el oficio? Fírmelo. Si lo puedes llamar, el oficio. ¿Está? ¿Está? ¿Quiénes bien que salga una venta? ¿Dónde está mi dedo? ¿De acá? Sí, de mi dedo para acá. Ahí. ¿Está? ¿Está muy bien? Sí. Acá, acá. Ahí. Ahí. Dale. Venga ahí. Y ahora sí. Y ahora sí, esperate. Vamos para el escritorio ya, porque la silla no entra. Ah, bueno. Si él puede apoyar bien, está mal. Vamos para el otro lado. Dale pie. Te agradezco. Sí, mejor para el otro lado. Al revés. Con esta lapicera, la voy a tomar la lapicera. Yo te digo la lapicera. Porque él no ve, ¿sabés? Ve muy poquito. ¿Dónde está mi dedo? Acá. Acércá, acércá más. Un poco más. Acércá un poquito más, papá. Ahí tenés que fijar. Bajá la... Ahí. Firma ahí. Para, bajá la pluma y yo te digo, entonces, está bien. Ahí. Ahí. Estoy. Ahí. Perfecto. Está. Muy bien. Después me decís la edad y yo se la agrego. 85. Está. Voy a llegar. Ahora... Imagínate que está Darío. Está. Si querés ponerme los dos dedos para que se... Ahí. Entre los dos dedos míos. ¿Ves mis dos dedos? Bueno, pará. Está ahí. Ahí baja la pluma y firmá. Grande, querido. Ahí. Perfecto. Bien. Bárbara, ahora se me aline ahí, chico. Está así. Está.